Luego que el periodista Carlos Loret de Mola destapó el lujoso estilo de vida que llevaba José Ramón López Beltrán, quien es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a continuación te contamos las contradicciones de la versión oficial sobre la mansión del bienestar. Y es que, tras el escándalo que generó esta propiedad rentada por el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la esposa de José Ramón, Caroline Adams, salió en defensa del heredero asegurando que su contrato no tiene irregularidades. Sin embargo, en vez de ayudar a su esposo, Adams dejó en evidencia que entre la versión que sacó el gobierno federal de México no es la correcta, y es que ella ratificó que sí tuvieron un trato con la empresa Baker Hughes, tal como dieron a conocer Latinus y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Además, de acuerdo con el periódico La Jornada, en el contrato se puede observar que la fecha de contratación fue en agosto de 2019, donde ambas partes sabían quiénes eran y qué representaban. Y lo mismo ocurre con comprobantes de pago y transferencias que realizó Adams a Schilling, quien es el empresario que rentaba la mansión a la esposa de José Ramón López Beltrán. Y donde estos documentos contradicen la versión de las dos partes, quienes aseguraban que no sabían con quién estaban haciendo negocios. Incluso, la propia Caroline declaró que ella había hecho todos los trámites por medio de un agente de ventas. Además, cabe señalar que ahora Schilling cuenta con una compañía que ha funcionado como contratista para Pemex, relación que le ha dejado miles de millones de pesos, pues los tratos que se han realizado se han dado durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, múltiples medios han dado a conocer que el empresario norteamericano tiene contratos vigentes con el mandatario mexicano. Estos ascienden a los 151 millones de dólares y, por si fuera poco, es proveedor de compresores y turbinas que se utilizan en la refinería de Dos Bocas. Por lo que esta situación ha generado el desconcierto de cientos de mexicanos quienes consideran que se trata de un evidente conflicto de interés, por más que lo quieran ocultar. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador. Yo agregaría corrupto a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico. Es una disputa por la nación. A veces se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder con dos concepciones distintas. La concepción nuestra es que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y la concepción de ellos de poder es distinta. Es acumular dinero por los medios que sean, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y actuar de manera clasista, racista, discriminatoria. No tenerle respeto al pueblo. Ya no hablemos de querer al pueblo.